bienvenidos amigos del canal bueno tenemos a Antonio Abid Flores que hizo un directo a mi parecer sorprendente porque no suele hablar de estos temas es decir intenta no no meterse me imagino que por temas judiciales no intenta no hablar mucho de Rocío Carrasco y bueno de Olga no me extraña porque bueno siempre que ha podido la ha defendido por supuesto y en este caso pues estaba aclarando un poco las sentencias no solo la última sino otra que queda que está a punto también de terminar que bueno está pendiente de la última instancia y estaba bueno aclarado un poquito en el directo de ayer tanto una como la otra no una incluso se echaba un poco las manos en la cabeza como diciendo es increíble como hace Olga una entrevista para el año 2016 para la revista semana y le da por demandarla dos años después después no entiendo cómo recurre tanto sabiendo que las va a perder y ya luego es que todavía tiene pendiente las costas de una demanda a él que perdió que sigue sin pagarla o sea yo flipando con todo lo a ver ha vendido propiedades últimamente como la finca del administrador y ese dinero donde está no es un poquito todo muy extraño no la forma de sabiendas de que lo va a perder porque al final los abogados tontos no son miras cuando ya se ha perdido en el primer recurso en el segundo recurso ya en el último en el supremo ya tienes poco que hacer no pues bueno es increíble pero lo sigue intentando la verdad que gran directo explicativo de antonio david flores que además aclaraba otros asuntos como el de esta de la tarde de ayer de fiesta que la verdad que estuvieron bastante desacertadas alejandra rubio y amor en contra de antonio david flores y olga moreno y bueno también aclarando un poco ese asunto no es un poco lo más resumido que os puedo comentar todo esto nada dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo